Maestra. Pero no entiendo. Hoy se justifican muchas cosas que no honran ese postulado. Por ejemplo, la homosexualidad. Se argumenta que muchos animales incurren en ese tipo de comportamiento, que por lo tanto es algo normal. Es cierto, pero ese no es y nunca ha sido el modelo original de Dios. El plan de Dios es desanimalizar al hombre y a la mujer. En el modelo original del Creador nunca estuvo en agenda la animalización humana. Eso es involución. Por eso, la UNED educa para humanizar. O sea, para que el hombre y la mujer encuentren su configuración original y asuman su propia esencia. Según el concepto que Dios tiene de ellos y el propósito para el cual ellos fueron creados. Erocando para humanizar. 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 Gracias.